En el complejo deportivo de la gran unidad escolar Mariano Melgar, se viene desarrollando un campeonato libre para las categorías promocionales. Este campeonato tiene algunas novedades. Los arcos son a la medida del niño, no son los arcos de fulbito, los tradicionales. Entonces, tenemos otra novedad de que estamos jugando el tiempo reglamentario y dentro de ello estamos buscando algunos objetivos fundamentales como es los cambios, tanto de lo que es los sistemas de juego, por lo mismo que los arcos son más grandes, y las tácticas a emplearse. Cada categoría en competencia desarrolla sus respectivos compromisos con un arco con medidas que están de acuerdo a su edad. Esta iniciativa responde a una nueva visión de la etapa formativa en las categorías menores. El fútbol de menores era importante contar con arcos y campos de fútbol a la medida del niño. Y ello se está realizando con bastante éxito porque el niño hace lo que le gusta, cual es meter goles, se divierte. Al margen de ello, los padres de familia también que están asistiendo masivamente, creo que están gozando de espectáculos diferentes aquí en Arequipa. Y esto pues también estamos dándolo como el primer paso para que la misma federación y todos los organizadores de campeonatos de menores tengan presente de que deben comenzar a utilizar medidas de arcos y campos de fútbol apropiados a la edad del niño. Teniendo en cuenta que el fútbol es un deporte de contacto, este campeonato ha visto a los pormenores para darle un resguardo a los deportistas. Previsiones del caso, tenemos un médico permanente que es el doctor Raúl Herrera, quien está presente desde el primer partido hasta el último, justamente asistiendo a los niños. También tenemos otra novedad de que hay lugares donde los niños están en la banca de suplencia con sombra. Hemos hecho la construcción de estas bancas apropiadas para que el niño pueda tener la protección solar, como debe ser tratado un niño. El campeonato se desarrolla todos los sábados desde las 7 de la mañana. El derecho a participar es gratuito. Gracias por ver el video.